¿Por qué te gusta aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué trabajo tenías cuando estabas aquí, cuando estabas en este plano, cuando tenías el cuerpo? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Cómo te llamas? ¿Y por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Ya vemos que es más fácil este. Al ser más sensible, simplemente pasa la mano por este. Vamos a ver cómo hay que aprender y hacer luces de colores. Entonces, si estás aquí, no te preocupes por la luz, podrías pasar tu mano por el equipo que está ahí. Entonces, si estás aquí, no te preocupes por la luz. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Gracias por ver el video. I can hardly wait to hold and build my arms around you. How long I have waited to hold and build my arms around you. Hey sweetie, can you close the door? Probably because there's no light. Is my crystal in there, Paul? Pull over. Pull over. Pull over. Pull over. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedo decir tu nombre? ¿Puedo decir tu nombre? ¿Es su nombre? Sí. Gracias.